Nada en el mundo sorprende al público como lo hace la magia. La audiencia solo ve una realidad mientras que hay otra creada por el mago. Ya sea David Blaine sacando un anillo de su estómago, o la famosa magia del espejo de Zach King. Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy descubriremos los secretos detrás de algunos de los trucos de magia más grandes del mundo. Así que comencemos. En el número 7, escapando de la astilladora. Chris Angel, conocido por su famoso espectáculo Mind Freak, ha realizado una gran cantidad de trucos increíbles. En uno de ellos, Chris, es esposado y encerrado en un ataúd de madera. Ahora lo que vemos aquí es una astilladora capaz de reducir cualquier cosa a polvo en cuestión de segundos. Chris está en peligro y solo tiene unos segundos para escapar del ataúd antes de llegar a la peligrosa trituradora. La astilladora gigante aplasta el ataúd hasta convertirlo en polvo. Pero, ¿qué vemos? Chris está bien y ha escapado mágicamente del ataúd asombrando al público. Entonces, ¿cómo salió Chris ileso de la caja? Bueno, aquí está el secreto. Las cuchillas de la trituradora de madera son cuchillas reales y no trucadas, así que la única forma de que Chris sobreviviera era escapar del ataúd. Por otra parte, si vemos las imágenes, no se le vio por ninguna parte y nadie lo vio salir. Entonces, ¿dónde se fue exactamente? ¿La persona dentro del ataúd era un doble? Bueno, ese no es el caso aquí. El asistente usó clavos reales para sellar el ataúd, por lo que no había forma de salir por arriba. La única manera de salir era por el lado izquierdo. Sí, había una trampilla secreta en el lado izquierdo que le permitía escapar rápidamente. Pero, ¿tenía suficiente tiempo para liberarse de las esposas? ¿Pensaréis? Bueno, las esposas estaban trucadas. Aquí, las esposas de una de sus manos podían abrirse fácilmente con un rápido apretón de manos. Así que todo lo que hizo fue saltar rápidamente por la puerta y subirse a la trasera del camión saltando por el asiento delantero del mismo. Ahora surge la pregunta, ¿por qué nadie escuchó a Chris cayendo al suelo desde la cinta transportadora? Bueno, había una gruesa alfombra en el suelo que hacía que su aterrizaje fuera seguro. Por eso nadie vio a Chris moverse por debajo de la cinta. Había además un espejo debajo de la cinta transportadora en un ángulo que reflejaba el suelo, creando la ilusión de que no había nada debajo. Así que el público nunca pudo ver a nadie bajo la cinta. Finalmente, el atabuz es aplastado en pedazos, aunque si te fijas no nos muestran restos sangrientos saliendo de la trituradora. Ahora finaliza la ilusión, cuando vemos a Chris aparecer mágicamente fuera del camión. En el número 6, el truco del anillo a través del cristal. Dynamo es un nombre muy famoso entre los magos y los trucos que realiza sorprenden a todo el mundo. En uno de ellos entra en un evento y asombra a las chicas presentes. Aquí toma una copa de vino y vacía la pequeña cantidad de vino que contiene. Después pide prestado un anillo a la chica y mágicamente pone ese anillo en el tallo de la copa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, aquí está el secreto. Una vez que el anillo termina en el tallo de la copa, la única manera de que la chica lo recupere es rompiendo la copa. Volviendo al secreto, el vaso usado por Dynamo está hecho a medida. El tallo se desmonta, permitiendo al mago colocar el anillo en el tallo rápidamente antes de volver a montarlo para la revelación. Aquí las chicas tenían la copa delante, por lo tanto el truco funciona incluso cuando se realiza de cerca. Además, no se utilizaron anillos duplicados. Es el mismo anillo el que termina en la copa. Podría sospechar que las chicas también estaban involucradas, pero no se necesitan cómplices y vale cualquier anillo. Algunos pensarán que la copa que Dynamo cogió es de la que estaba bebiendo la chica. Entonces, ¿cómo terminó esa copa trucada en la mesa? Después de que Dynamo vaciara la copa y pidiera prestado un anillo, hubo un momento antes de que la cámara hiciera zoom para mostrar el anillo de la chica. Sí, en ese momento, Dynamo cambia la copa de vino por la copa preparada, con su ayudante presente en la parte de atrás, haciendo posible este increíble truco. En el número 5, el truco de la Oreo mágica. A todos nos encantan las Oreos y las diferentes formas en que la gente de todo el mundo come esta increíble galleta. Algunos prefieren abrirla retorciéndola y lamiendo la crema, mientras que otros la meten entera en su boca, e incluso hay quien solo se come la crema y vuelve a juntar los trozos sin comerlos. De cualquier forma, la verdadera diversión está en comer ese delicioso sándwich de crema. Pero, ¿y si te decimos que hay una manera de recuperar tu crema perdida? Sí, como puedes ver aquí, en el show de Ellen, el mago primero lame la crema de una galleta Oreo, y luego mágicamente devuelve esa crema perdida. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, el truco es increíblemente simple, y el mago puede rellenar la galleta en cuestión de segundos. Obviamente no puedes traer nada de la nada, pero el mago tenía una caja llena de galletas Oreo especiales, todas ellas de plástico. Sí, el centro de la galleta está hecho de esponja blanca, por ejemplo, malvavisco, en lugar de crema. Puedes comprar estas galletas ya preparadas en tiendas. Así que, al aplicar más o menos presión, la crema, es decir, la esponja blanca, se expande o se contrae, simulando que se está rellenando o desapareciendo. Cuando el mago la sujeta con fuerza, parece que no hay crema en el medio. Y cuando lentamente alivia la presión, la crema parece aparecer mágicamente. En el número 4, el truco del espejo transparente. Zach King, el famoso youtuber, es conocido por sus increíbles trucos ópticos que parecen auténtica magia. Le gusta llamar a sus vídeos prestidigitación digital. En este anuncio de una cámara de Sony, conocido como el hombre invisible, vemos a Zach dando vueltas por el campus y asombrando a la gente al poder ver a través de su cuerpo. E incluso vemos a la gente que se pone detrás de él y lo saluda, creando una ilusión increíble. Entonces, ¿cómo creó Zach este truco visual? Bueno, antes de revelar el secreto, si aún no te has suscrito a nuestro canal, asegúrate de hacerlo y pulsar el icono de la campana para recibir notificaciones con cada nuevo vídeo. Ahora, vayamos rápidamente al secreto. Con una cámara en su espalda y un monitor de televisión sujeto a su pecho, Zach sorprendió a los espectadores al poder ver a través de él. Sin embargo, como en la mayoría de la magia digital, la ilusión solo funciona para la audiencia de la televisión gracias a la edición digital. Y ahí es donde Zach aportó sus increíbles habilidades de edición para hacer de este anuncio de Sony un éxito. Con la ayuda de una pantalla verde y un software de edición de vídeo, crea la ilusión y hace desaparecer su torso. El croma verde es entonces eliminado. Ahora, usando la cámara de su espalda, muestra lo capturado detrás de él en la pantalla plana, con la ayuda de un software de edición. Ahora, todo lo que nos queda es ver en nuestras televisiones la ilusión de invisibilidad. En el número 3, el truco del teléfono en la botella. Magos de todo el mundo han realizado el truco del teléfono en la botella desde hace bastante tiempo. Muchos de vosotros habréis visto a Dynamo haciendo este famoso truco. Aquí, Dynamo utilizó una botella de cristal. Y ahora veremos a otro famoso mago llamado Jif haciendo lo mismo con una botella de plástico en lugar de una de cristal. La botella fue incluso verificada por el chico. Y la chica también quitó las pegatinas de esa botella de plástico para examinar si todo era correcto. Entonces, ¿cómo lo hizo? Jif es conocido por realizar su magia con gran elegancia. Así que cuando puso el teléfono dentro de la botella, el truco parecía bastante real. Ahora, durante el momento en que convence a todos de que la botella era sólida, aquí, si te fijas, toca con el teléfono esta parte de la botella. Sin embargo, pone la botella en una posición que parece que algo oculta debido a la curvatura de la botella. Si en esa parte había una larga abertura, ya preparada lo suficientemente grande para el teléfono. Así que una vez que el teléfono pasa, la rendija y la etiqueta vuelven a su lugar y se pegan. Ahora podrías pensar, ¿cómo es que las mujeres no se dan cuenta de la abertura al quitar la pegatina? Bueno, como dijimos, ya que la ranura se pega en su lugar, el corte no era visible. De lo contrario, el truco solo habría sido posible con la participación de esas dos personas, aunque ese no parece ser el caso. En el número 2, el truco de la deglución del anillo. David Blaine es famoso por realizar arriesgados y peligrosos trucos. Aquí puedes verlo tomando prestado un anillo de bodas, y lo que hace a continuación no es para los débiles de corazón. Se traga el anillo y muestra a todos que no hay nada en su boca. Luego toma una percha de armario y la endereza. Sorprendiendo a todos, se introduce la percha en la boca hasta la garganta. ¿Y qué vemos? El anillo aparece sujeto a la percha cuando la saca de su boca. Entonces, ¿cómo hizo un truco tan peligroso? Bueno, aquí está el secreto. El truco precisa habilidades tanto de distracción como de resistencia. Ahora, llegando a la parte en la que se traga el anillo, algunos pensaréis que traga el anillo solo hasta el esófago. Bueno, en realidad no llega a tragarlo. En su lugar, usando su habilidad con las manos, David rápidamente esconde el anillo en algún lugar de su cuerpo. Aquí o bien suelta el anillo en su camisa mientras sopla sus manos o de alguna manera lo mete en las mangas. Ahora rápidamente coge el anillo de ese lugar secreto mientras otros están ocupados buscando la percha. Si te fijas en las imágenes de la televisión, nunca vemos el momento en que se pone la percha en la boca. Probablemente ya lo habrás adivinado. Se mete la percha en la boca con el anillo ya enganchado. Todo lo que hizo fue empujar la percha hasta su garganta. Esta es una parte difícil y nunca deberías intentarlo en casa. David había practicado la habilidad de tragar la percha durante meses antes de la actuación. Finalmente saca el anillo en la percha creando esta increíble ilusión. Y finalmente llegamos al truco número uno de nuestra lista, el famoso truco del helicóptero. Este es uno de los trucos más geniales jamás realizado en un programa de televisión. Para empezar, Jamie Raven baraja un mazo de cartas, cada una con el nombre de un objeto diferente. Luego predice correctamente el nombre del objeto helicóptero escrito en una carta elegida por Amanda. Y finalmente descubre un verdadero helicóptero en el escenario, sorprendiendo a todo el mundo. Así que, ¿cómo predijo Jamie correctamente el helicóptero? Bueno, aquí está el secreto. La carta elegida fue asignada a Amanda. Fijémonos en el momento en que abre la baraja y espera la señal de Alesa para detenerse. Jamie aquí aplica el concepto de Pinky Break entre la carta que quiere y el resto de la baraja. Tan pronto como Alesa le dice que deje de mostrar la baraja, él corta con su carta preferida ahora en la parte superior y luego le da esa carta a Amanda. Así que el secreto principal está en la forma en que asignó la carta correcta a Amanda. El resto del número en el que aparece el helicóptero en el escenario fue solo el montaje, que convirtió este truco en un éxito. Así que chicos, espero que hayáis entendido los secretos detrás de algunos de los más grandes trucos de magia del mundo. ¿Qué truco te ha gustado más? ¿Y quién es tu mago favorito de esta lista? Además, nombra cualquier otro truco de magia que quieras que te revelemos. Hábloslo saber en los comentarios de abajo. Haz like y comparte este vídeo con tus amigos en las redes sociales. Para más cosas igual de sorprendentes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y finalmente, gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!